Mira mis amigos, cuando en la parranda me escucha encantar Y ya no me suena tu nombre porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar, un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito, ya no estoy feliz Hay cosas que uno no entiende, que un momento a otro no se acabó Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo, que a mí estoy llorando Y tú el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Hay lo que da la razón, ¿cómo puede quererla si te duele claro? Hay lo que da la razón, ¿cómo puede quererla si te duele claro?